¿Quién querés que sea el próximo técnico de Central? ¿Carlitos Tevez o Vitamina Sánchez? Y a mi opinión, Vitamina es mucho más relacionado con Central, pero preferiría que venga Tevez porque va a traer muchos refuerzos. Prometió que pagaría las deudas del equipo. Tiene un amigo que es el director técnico de hockey de la selección argentina de hockey y puede traer muchos refuerzos a esa persona, ya que tiene muchos contactos. Y Sandra lo que más necesita ahora es alguien que le pague todas las dudas que tiene y Tevez juró que iba a hacer eso. Así que para mí que en Vitamina se lleva mucho mejor con Central, pero si querés que te diga, aquí nos conviene más que vengas. Y lo que más necesitamos es Tevez. Lo va a pagar todo, va a traer refuerzos, va a ayudar al equipo. A mi opinión es lo que más necesitamos es eso, alguien que nos traiga refuerzos y que nos apague todas las dudas que nos creó este presidente hijo de mil putas. Bueno, bueno, para disfrutar del partido. Eso es verdad, que es para lo que vino la mayoría de gente.